hola soy juan vendré y en este vídeo os quiero dar las gracias porque hemos llegado los 100 mil suscriptores en el canal es un reto conseguido algo que me marqué hace muchos años y que poco a poco he ido consiguiendo así que en este vídeo os quiero explicar cuatro cosas acerca de cómo he entendido cómo vivo y hacia dónde va este canal de youtube lo primero deciros es que yo me di de alta en el 2006 en youtube no fue hasta el 2007 cuando subí mi primer vídeo y realmente no ha sido hasta hace dos años y medio que entendí realmente de qué iba esto de youtube entendí que youtube es una red social con vida propia antes yo utilizaba youtube como un complemento estos vídeos complementaban lo que escribía en el blog mis fotos eran un complemento y hace dos años entendí que tenía tenía vida propia y que tenía que tratar youtube como lo que era una red social pues con su idiosincrasia con sus características así que hace dos años no llegaba ni a los 10 mil suscriptores en un año pase de 10 mil a 30 mil y en este año pasado pasamos de los 30 mil a los 90 mil y ahora pues fijaros que ya somos 100 mil suscriptores lo cual me alegra un montón para ser transparente explicaros que en el 2007 la monetización es decir esos anuncios que veis en los vídeos me han generado dos mil euros es mucho es poco bien fantástico ganar dos mil euros eso está clarísimo nadie va a decir que no pero si lo enfocáis desde un canal de youtube que es un complemento que es un hobby es decir vosotros tenéis vuestro trabajo y aparte tenéis un hobby que pues lo hacéis porque queréis y no pretendéis nada más que pasarlo bien y encima ganáis dos mil euros pues mira os pagáis las vacaciones y está súper bien fantástico desde un punto de vista profesional es decir la generación de estos vídeos forma parte de la inversión de mi tiempo en montar un negocio que funcione fijaros que el ritmo que llevo bastante sostenido son de dos vídeos a la semana los vídeos implican que te los tienes que preparar es decir tienes una idea primero generar las ideas no que cuento al principio es más fácil pero ha habido realmente semanas que digo es que no sé qué voy a explicar y en un último momento siempre se me ocurre alguna idea pero es que hay más de 700 vídeos en el canal y a nivel de fotografía de conceptos básicos está todo explicado y reexplicado así que es como difícil ir buscando y teniendo siempre la capacidad de crear algo nuevo entonces el vídeo tienes la idea pero probablemente has invertido un tiempo en mirar cómo lo hace otra gente mirar los americanos que hacen de que cuentan como lo cuentan que técnicas utilizan en mejorar la calidad de mejorar la luz en mejorar el audio en aprender a editar es todo como una evolución que vas haciendo tú solo paso a paso grabas el vídeo el vídeo pues realmente yo creo que tengo bastante facilidad porque no hago muchas tomas es decir lo que estáis viendo lo grabó la primera vez me sale así y realmente no hay muchas tomas falsas ni historias o sea que por ahí vamos bien pero un vídeo pues estoy todo toda una mañana me pongo a las 9 y si puedo colgar sobre la una una y media una cosa así pues ha sido todo el rato que estaba dedicando en la grabación de este vídeo dos veces a la semana son dos mañanas dedicadas a youtube algunos diréis bueno pues si no te cunde pues no lo hagas no así que cunde evidentemente no son sólo estos dos mil euros que ganas de monetización que son súper bienvenidos y van y van muy bien sino que eso te da pues una visibilidad y evidentemente pues te permite trabajar con marcas o buscar patrocinios buscar otras cosas que van digamos de la mano de toda la capacidad que tengas de generar contenido y de expandirlo con tu audiencia básicamente no os estoy explicando nada sorprendente pero bueno estos dos mil euros por los 100 vídeos salen unos 20 euros por por vídeo que por el tiempo que se dedica y todo pues realmente no es una ganga por eso siempre os digo lo de os hablo de del glamour de youtube no que la gente intenta resaltar no hacer ver más de lo que es y no y no es así siempre no pues hay gente que es muy guay que comparte cosas muy chulas y tiene una vida espectacular y después hay gente que es más normal y no hay tanto glamour a mí me ha costado un montón que sea y 100.000 personas aquí hay mucha fuerza y cansancio hay momentos que no sabes qué hacer y realmente pues lo haces primero porque va a ser estas montes es parte de tu modelo de negocio después porque quieres porque te apetece y porque te gusta porque si no es imposible cada semana está haciendo dos vídeos de algo que no te gusta es decir tiene que haber ese punto de pasión y de ganas por hacerlo así que de momento tengo fuerzas tengo la libreta algunas ideas de los vídeos próximos que veréis aquí en el canal así que voy a seguir con intentando seguir este ritmo de dos vídeos por semana a lo mejor alguna semana pues habrá uno pero intentar que haya esta constancia vídeos siguiendo explicando trucos de fotografía intentando salir fuera con la cámara las ideas que vaya generando no no tengo muy claro pero si lo que tengo claro es que tengo ganas de continuar tengo fuerza de continuar y de ir generando más contenido y ya para acercarme un poco más a vosotros me gustaría explicaros cómo empezó esto de la fotografía aunque un momento yo tuve claro que es esto de la fotografía deberías quería que fuera mí me quería estar en contacto con la fotografía y yo siempre desde pequeño ya la fotografía para mí ha significado algo al principio es como inexplicable pero te hace sentir bien no y mira muchos alas y imaginaba viajar y fotografiar y yo quería ser fotógrafo de la national geographic no como muchos seguro que hemos querido ser con el tiempo pues bueno vas vas buscando trabajo y tal y yo iba un poco pues torcido no digamos que no no lo de la fotografía era una pasión lo sabía pero realmente no no me dedicaba esfuerzos a conseguir aquello que realmente yo sabía que quería sino que me fui hacia hacia otros lugares no hasta que hace tiempo llegó esta revista a mis manos es el número 2 de noviembre del 1997 national geographic edición españa 97 fijaros cuánto tiempo 2018 consigo los 100.000 seguidores así que no sé si soy un ejemplo de velocidad pero bueno de disfrutarlo eso os aseguro que sí así que en esta revista había un reportaje de un fotógrafo que se llama jim brandenburg de los bosques de minnesota y yo cuando vi ese trabajo que básicamente el fotógrafo lo que había hecho es durante 90 días cada día sólo podía hacer una fotografía de los bosques de minnesota que es el lugar de residencia así que cada día salía a pasear y cada día sólo podía hacer una foto esto es analógico no digital aún no no en un trabajo en analógico vaya entonces yo empecé a ver esas 90 fotografías y para mí cada fotografía de esas 90 era una obra de arte y me quedé fascinado me quedé atrapado en este trabajo de los bosques de minnesota me quedé tan atrapado que al cabo de dos años me fui pedí un visado de trabajo en eeuu y me fui seis meses a trabajar a un campo de golf con la única intención de ganar algo de dinero para luego poder viajar a minnesota y ir a ver los bosques de minnesota donde había empezado todo esto trabajé en un campo de golf cortando el césped de cinco y media de la mañana hasta seis de la tarde en wisconsin al norte a los grandes lagos con media hora de 12 a 12 y media para descansar pero se me permitió ganar suficientemente dinero como para no tener que dar muchas explicaciones a mis padres estamos hablando de esto en el año 99 fijaros cuánto tiempo tenía 20 20 años 20 y poco y con ese dinero pues alquiló un coche y desde wisconsin me fui a minnesota que es el estado un poco más al norte a la izquierda y me fui a visitar los bosques de minnesota con mi cámara que os la enseño con esta camarita de aquí que es una cámara como os podéis imaginar de carrete súper sencilla que mis padres me compraron en andorra cuando era bastante más joven pero la cámara que tenía aquí podía regular la iso fijaros depende evidentemente el carrete que colocarás y tenía una función extraordinaria podías colocar imprimir la fecha en las fotos me compré unos 10 carretes y con esos carretes y esta cámara me fui a descubrir los bosques de minnesota el resultado fue bastante horroroso como os podéis imaginar me di cuenta que no tenía ni puñetera idea de fotografía además algunos carretes los coloque dos veces el mismo carrete con lo cual hice doble exposición es decir me cargué un montonazo de fotos por no tenerlos ordenados y no tenía ni idea de fotografía así que cuando volví me di cuenta de que qué pena haber visto esas cosas tan bonitas que yo mi retina en mi cabeza las tengo muy marcadas pero que fotográficamente no le cree absolutamente nada y aparte de me di cuenta que fui ahí por el fotógrafo jim brandenburg y por estas fotos así que me di cuenta que esto de la fotografía era un poco más complejo de lo que pensaba y por lo tanto pues tenía que estudiar así que es lo que hice empecé a formarme a través de internet como podéis estar haciendo vosotros con mi canal de ahí tanto cariño que le tengo a mi canal y por eso comparto tanta información gratuita e incluso algunos me pueden llegar a decir ostras pues estás haciendo aquí un curso enorme de fotografía gratis no pero al fin y al cabo es lo que yo buscaba en ese momento cuando era joven y quería ser fotógrafo buscar información en los libros en internet empezaban a aparecer cosas en español no había casi nada era todo en en inglés así que de alguna manera estoy haciendo lo que me gustaría haber encontrado cuando yo tenía esa edad y quería ser fotógrafo y tenía todas esas ilusiones ese es el motor principal que me hace estar aquí en youtube compartiendo aparte evidentemente del modelo de negocio los 2000 euros y todo esto que evidentemente cuentan pero no le pongamos demasiado gran glamour a todo el tema porque es duro y es difícil y eso es así por cuestiones de tiempo no estáis viendo que no doy a no estoy respondiendo comentarios en el canal de youtube intento responder los emails intento responder instagram intento responder facebook pero es por tiempo imposible atender todas las consultas que tengo y que me encantaría pero el modelo con 100.000 seguidores no da como para dedicarse única y exclusivamente a youtube lo cual sería un auténtico placer pero los modelos cuestan mucho es decir yo también soy consumidor de youtube y cuesta mucho invertir dinero cuando tienes tanto contenido gratuito es decir si yo os vendo un curso de fotografía como el foto class que cuesta 39 euros y que está súper bien porque son cinco semanas grupo privado de facebook es una caña de cursos lo digo de verdad para aprender fotografía y cuesta 39 euros que hemos puesto un precio pues intentando que todo el mundo pueda hacer este curso pues bueno ha tenido una buena aceptación ahora vamos a la segunda edición no nos quejamos pero realmente el porcentaje de los que estáis aquí y consumir es es decir que me hacéis ganar dinero directamente es muy 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 poco y sería fenomenal que fuera más pero es también no retraigo nada porque es la misma actitud que yo como usuario de youtube también hago es decir si tengo contenido gratuito lo consumo y si realmente veo que algo de pago me puede aportar realmente interesante y está en la línea pues puedo invertir pero siempre cuesta no así que el modelo hay mucho glamour mucha tontería en youtube pero es complejo y os lo digo con él por experiencia ya sabéis cómo empezó mi historia con la fotografía con esta revista en mi historia no sería más el momento que dije quiero ser fotógrafo y me doy cuenta que no tenía ni idea de fotografía con lo cual los primeros pasos era aprender y también sabéis de la esencia de este canal que es dar un contenido que a mí en ese momento cuando empezaba me gustaría haber tenido y haber podido consultar en de alguien que lo conseguí pero no en un canal en español y con las herramientas que tenemos en el 2018 así que un auténtico placer mil gracias por vuestra atención por estar aquí por consultar los vídeos y nada nos vemos pronto en otro vídeo mil gracias